Bueno Camila, este año tenemos más de 70 elecciones en todo el mundo y ahí le voy a mostrar el mapa de los países que tendrán elecciones en todo el planeta, son más de 70. A ver, la primera elección que tuvimos fue la elección de Taiwán, que ocurrió hace 6 días. Yo no sé si el equipo de Vimix me puede ir poniendo los mapas para que la gente entienda cómo está distribuido el mapamundi global de elecciones. Tuvimos elección en Taiwán hace 6 días, pero ¿habrá votaciones en dónde Camila? En Indonesia, en Pakistán, en Rusia, India, que es muy importante ya que es el país más poblado de todo el planeta, va a celebrar elecciones parlamentarias con la coalición del primer ministro Modi liderando las encuestas. La Unión Europea también tiene elecciones, en este caso elecciones para escoger a los diputados que forman parte de su parlamento. Y obviamente la elección de los Estados Unidos que será el 5 de noviembre. Así arrancamos a nivel global para enfocarnos en América Latina en cómo está el escenario con las elecciones más importantes en todo el planeta. Bueno, entonces vengámonos para el continente latinoamericano, ya que estamos tan interesados. ¿Cuáles son las primeras elecciones, además, Lucas, que son ya? Se vienen ya, Camila. Las elecciones de 2024 arrancan en El Salvador, van a ser el domingo 4 de febrero. Hay elección presidencial y elección legislativa. Nayib Bukele, se acordará usted, pidió hace unos meses una licencia por seis meses para buscar la reelección. Una leguleyada, que la gente se la aceptó, pero pues que fue una leguleyada igual. Y todo indica, según las encuestas y a su enorme popularidad, que va a lograr quedarse en el cargo pese a que la Constitución no lo permite. El camino a la reelección de Bukele se abrió, Camila, en 2021, cuando la Corte Suprema de El Salvador, que fue nombrada por el Congreso de Mayoría Opositora, cambió un criterio de interpretación de la Constitución. Los jueces, que dice Estados Unidos, son leales a Bukele, dijeron que la prohibición de la reelección es para un gobernante que haya estado en el poder por diez años. Porque antes, si el señor Bukele se quería postular, tenía que esperar diez años para poderse lanzar nuevamente a la reelección. O sea, en dieciséis días se reelige el señor Nayib Bukele, que ayer estaba hablando con alguien que decía, Nayib Bukele va a ganar, obviamente, en El Salvador, pero si los pusieran a votar a los centroamericanos en Costa Rica, en Panamá, Gonzalo, o incluso a los colombianos, también ganaría. Es decir, ese señor es supremamente popular, a pesar de que hay muchas críticas, pero si ponen a votar en otros países, votarían por un Bukele también. Es así, Camila. Es así. Incluso Lucas tiene las últimas encuestas que le darían la victoria al señor Nayib Bukele. Bueno, Lucas tiene ahí el informe, ¿no? Sí, está. La última encuesta, ochenta y uno punto nueve por ciento para Bukele. En segundo lugar, el izquierdista del Frente Farabundo Martí, Noel Flores, con el cuatro punto dos por ciento. Y luego, Joel Sánchez, con el tres punto cuatro por ciento. Los otros tres candidatos no superan ni siquiera el dos punto cinco por ciento. O sea, casi que no tendría que haber elecciones porque el señor se va a reelegir, sí o sí. El cuatro de febrero, reelecciones de Nayib Bukele en El Salvador. Esas son las primeras elecciones en quince días, dieciséis días, Gonzalo. ¿Usted ahí pendiente? Pendiente porque además, muy cerca de esas elecciones, se va a dar otro proceso electoral en Centroamérica. Vamos a bajar un poco porque así como en El Salvador ya se está hablando de quién será el próximo presidente, que todo indica que va a ser Nayib Bukele en Panamá, también se habla de quién va a ser el nuevo presidente. El cinco de mayo serán las elecciones aquí en Panamá. Una contienda, Camila, que muestra un abanico de ocho candidatos. Dentro de los ocho hay dos expresidentes, el señor Martín Torrijos y el señor Ricardo Martinelli. Si las elecciones fueran el día de hoy, el próximo presidente de Panamá sería Ricardo Martinelli, quien tiene un treinta y cinco por ciento de intención de voto. No obstante, hay que decir que el futuro del político está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Quien pudiese inhabilitarlo e incluso solicitar su traslado a un centro de reclusión por un proceso que se lleva en su contra. Cabe destacar que Panamá no cuenta con una segunda vuelta, Camila. Y si Martinelli no forma parte de la contienda electoral, es probable que un presidente en este país gane con un veintisiete, un veintiséis por ciento de los votos. Ese puesto se lo estarían disputando el otro expresidente, Martín Torrijos, y el dirigente Ricardo Lombrana. Lo que sugiere que de alguna otra forma, si hablamos del péndulo, pudiese irse a la derecha o girar un poco hacia el progresismo moderado que lidera en este caso el señor Martín Torrijos. ¿Y su apuesta es que quién gana, Martinelli o Torrijos? Yo creo que Martinelli no corre a la presidencia, yo creo que la Corte Suprema de Justicia lo va a inhabilitar y creo que el próximo presidente se llama Martín Torrijos. Creo yo. O sea que otro repitente. Sí, otro repitente. Y que además importante, nuestros vecinos. Ahí al ladito. Sí, señora. Las que siguen, también hay repitente. Siguen en República Dominicana el diecinueve de mayo. Ahí está Camila Luis Abinader, el actual presidente y que está buscando la reelección, y encabeza las encuestas con cerca del cincuenta y cinco punto uno por ciento de los votos. En segundo lugar, estaría otro que en caso de ganar también sería repitente, y es el expresidente Leonel Fernández con el veintiséis punto tres por ciento, y en tercer lugar está Abel Martínez con el diez punto cuatro por ciento. En caso de que ninguno consiga imponerse en primera vuelta, aquí sí hay segunda vuelta y está programada para el treinta de junio. En todos los escenarios de la segunda vuelta, según las encuestas, el presidente Luis Abinader derrota a Leonel Fernández, en ese caso cincuenta y siete frente a treinta y ocho, o si no a Abel Martínez con el cincuenta y nueve punto siete frente al treinta y dos punto siete. Pero el presidente actual, Lucas y Gonzalo, que está en estos momentos en República Dominicana, es un presidente de qué tendencia? Política, pues para ver cómo va quedando el péndulo en América Latina. De derecha, Camila, es un empresario reconocido, es de derecha, está a favor de la libertad empresarial sin llegar a lo libertario que puede ser Javier Milei. Entonces, si vamos con la contienda electoral o con este resumen que venimos haciendo, tenemos a un Nayib Bukele, que es un gobernante de derecha, a pesar de que él inicia diciendo hace algunos años atrás cuando era alcalde que era de izquierda, Ricardo Martinelli, si corre, sería otro presidente de derecha, y Luis Abinader, si gana, según muestran las encuestas, sería otro gobernante de derecha, y además tres empresarios. Pero usted ya dijo que Martinelli en Panamá no iba a lanzarse o no lo iban a dejar. No, 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 no. Usted me preguntó, ¿qué cree usted? Yo digo que Martinelli lo inhabilitan. Ahora, hasta el momento el señor es candidato presidencial y hasta el momento el señor tiene la mayor favorabilidad para llegar a la silla presidencial del Palacio de las Garzas. Lo que yo opine es otra cosa. Ahora sí le tengo una elección que dirían algunos va a ser la más importante de esta parte del mundo, y es la elección de México. Que tendremos presidenta mujer, ya eso sí es seguro. Esa seguridad la tenemos. Yo creo que es algo que sí, yo coincido con usted, dos presidentas, la oficialista Claudia Sheinbaum, que es la candidata de López Obrador, la exalcaldesa de la Ciudad de México, y por el otro lado tenemos a una lideresa que ha sido muy importante en el fenómeno de unir a la oposición. ¿Por qué? Porque el PRI y el PAN se unieron en un frente amplio para poderle dar el apoyo a esta candidata Xochitl Galvez, que es una candidata de centro-derecha. Las últimas encuestas, Camila, muestran que la diferencia entre ambas es de un 20% en favor de la candidata oficialista. Y es que el fenómeno se explica de alguna manera muy sencilla. López Obrador, luego de un sexenio, está a puertas de culminar su gobierno, tiene el 65% de aprobación. Siempre decimos lo que muestra el latinobarómetro. El latinobarómetro, cuando habla de lo favorable, de las gestiones de los presidentes, siempre hay tres en la cabeza. Nayib Bukele, el señor López Obrador, y el señor Luis Abinader, de República Dominicana. Ese favoritismo que tiene López Obrador, o ese porcentaje de aprobación de su gestión, sin duda alguna se lo está trasladando a su candidata. El 2 de junio, entonces, son las elecciones en México. No tiene segunda vuelta. El que gana, gana con mayoría simple. Y luego tenemos ahí un repaso, porque mayo y junio están llenos. Mayo y junio, o sea, tenemos el calendario lleno de elecciones. Y después viene la Copa América, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos. No tenemos elecciones por fortuna. Ahí en esa mitad del año no tenemos, solo México. Solo México, el 2 de junio, y ya nos vamos hasta el 27 de octubre. Y le cedemos el espacio a los de deportes. A los de deportes. Que ya se metan ahí con el resto de cositas. 27 de octubre, Camila, van a hacer las elecciones en Uruguay. Las encuestas le dan a la coalición de izquierda, el Frente Amplio, una leve ventaja para poder volver al poder frente a los partidos de la coalición multicolor, que son los que en este momento están en el gobierno, con Luis Lacalle Pou, que tiene en este momento una aprobación del 47%. En esta vez no puede haber repitente porque Lacalle no puede reelegirse porque la constitución de Uruguay no se lo permite. Si las elecciones fueran hoy, el Frente Amplio, el de la izquierda, obtendría cerca del 43% de los votos frente a un 37% de la coalición multicolor, si es que finalmente se van a presentar como coalición, porque esto todavía no está muy claro. La carrera electoral va a estar más clara después de que los partidos nominen a quienes finalmente van a ser sus candidatos, porque de momento hablamos de precandidatos, en las elecciones internas que van a ser en junio. Sin embargo, hay dos favoritos ya. El primero, Yamandú Orsi, el actual intendente, es decir, alcalde de la ciudad de Canelones, y Álvaro Delgado, que es el actual secretario de la presidencia de Uruguay, que están liderando como precandidatos en ambas coaliciones. Claro, pero falta mucho, porque es en octubre. O sea, en ocho meses es demasiado tiempo en política. Y son precandidatos aún, pero hay una encuesta ya, y en caso de una eventual segunda vuelta entre ellos dos, el izquierdista, Yamandú Orsi, obtendría el 51% de los votos frente al 41% delgado. Es decir, puede que Uruguay esté girando a la izquierda. Y la gran pregunta también, Gonzalo, aquí en el vecindario con nosotros es lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela también tiene elecciones presidenciales, y el interrogante es, ¿va a haber elecciones o no va a haber elecciones? El presidente Nicolás Maduro dijo el día de ayer que la fecha de las elecciones la ponía el Consejo Nacional Electoral, Consejo Nacional Electoral que está presidido por el anterior contralor, contralor que de alguna u otra forma inhabilitó a candidatos de la oposición y que a su vez formó parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Habrá elecciones, Camila, a pesar de que no se sabe qué fecha será exactamente. Puede ser en diciembre, puede ser en octubre, puede ser en noviembre. Nicolás Maduro tampoco se sabe si va a buscar la reelección, porque él en una entrevista que dio a principios de este año dijo que todavía era muy temprano para hablar de candidaturas y de posibles postulaciones a la presidencia. Por el otro lado tenemos a María Corina Machado, quien ganó las primeras de la oposición primarias, que son reconocidas por unos, rechazadas por otros. A estas alturas, a este momento, María Corina Machado se encuentra inhabilitada. No obstante, está a la espera de una revisión de su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, quien podría darle el visto bueno a su candidatura luego de las negociaciones que hiciera Estados Unidos y Venezuela embarbados. Pero Gonzalo, metió a Venezuela en el informe, que está muy bien, pero... Sí, o sea, él con la ilusión metió las elecciones en Venezuela. ¿Pero hay elecciones o no hay elecciones? No, para mí no son elecciones, es la pantomima de la dictadura de siempre, porque en este momento, al día de hoy, la principal líder de la oposición no puede participar y todas las autoridades que se encargan de ser árbitro y juez de este tipo de actos democráticos, todos son chavistas. Entonces, pues, para mí elecciones... Estoy de acuerdo con usted. A ver, estoy de acuerdo con usted de que hay pocas probabilidades de que la señora vaya a participar. No obstante, yo creo que el intercambio de prisioneros, de ciudadanos norteamericanos a los Estados Unidos y de Alex Saab a Venezuela, créame que no solamente por recuperar a los ciudadanos gringos que se encontraban en Venezuela presos, sino también ahí detrás puede haber una negociación para que María Corina Machado participe en las elecciones. No obstante, es un proceso electoral. Que esté amañado, que la posesión tenga todo en contra, eso es verdad. Hoy en día la señora está inhabilitada. Lo cierto del caso, Camila, es que si vamos a ver las encuestas en un enfrentamiento entre María Corina Machado y el señor Nicolás Maduro, pues María Corina Machado ganaría las elecciones porque según la dinobarómetro, Maduro cuenta con el 29% de la favorabilidad. Ahora, ahora Camila, ya le dimos, ¿no? El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y Venezuela. Son las elecciones en América Latina. Imagínese, y cerramos con broche de oro el 2024 con las más importantes no solo del continente, sino del mundo. A pesar de que México es importantísimo, para nosotros Venezuela y Panamá también son muy importantes. Pero la más importante es la de los Estados Unidos, porque usted bien decía que para algunos la gran preocupación es el futuro de la democracia en ese país. Y hoy, a usted que le encanta The Economist, la revista publica un artículo muy interesante que dice Trump está ganando. Y es que el 5 de noviembre serán las elecciones en los Estados Unidos, elecciones que ya arrancaron con ese caucus en Iowa, en donde Donald Trump arrasó por encima de sus contrincantes Ron DeSantis y Nikki Haley. Pero la pregunta es, don Lucas, es si Joe Biden va a ser el candidato presidencial del partido demócrata. Pues Gonzalo, varias encuestas muestran que si la elección es Biden-Trump, el republicano sería el ganador. Les recuerdo dos ahí para tenerlo fresquito. La última de CNN dice que en caso de un enfrentamiento Trump-Biden, Trump tendría el 49% y Biden el 45% y la última de CBS, Trump el 50% y Biden el 48%. Si emitimos a Nikki Haley en la ecuación, es decir, Haley versus Biden, Nikki Haley tendría el 49% versus Biden 43% en la de CNN y en la de CBS, Haley tendría el 53% versus Biden el 45%. Hay quienes dicen, Camila, que Biden puede que se retire en algún momento entre el supermartes y las elecciones, alegando motivos de salud, pero pues la gran pregunta es... ¿Quién sería el candidato o candidata demócrata? Yo le pongo un nombre sobre la mesa. ¿Quién? Que no sé si acepte. Michelle Obama. No acepta. No, detesta. No le gusta. No acepta. No acepta. Es que odia. Usted cada entrevista que ve de ella, cada declaración, Michelle Obama no quiere ser presidente, ella fue muy infeliz en la Casa Blanca. Detesta. Entonces, ahí la gran pregunta. ¿Quién? Le tengo otro nombre. El señor Pete Buritiek, secretario de transporte de los Estados Unidos. Secretario de transporte de la cual. En las elecciones pasadas nos aprendimos a pronunciar el apellido y se retiró como a la semana. Pete Buritiek, decía yo. ¿No? Pete Buritiek, sí. Buritiek, decía usted. Pero además es jovencito. Es judío, creo que homosexual, si no me equivoco también, porque era una de las... Sí, señores. Era una de las cartas de presentación también. Bueno, podría ser, no lo sé. Me preguntan aquí, me preguntan aquí, Gonzalo, que si en Europa es solo elecciones del Parlamento Europeo, ¿no hay elecciones en Portugal también? Hay elecciones en Portugal, pero digamos que las elecciones más importantes dentro del viejo continente son las que se van a hacer para escoger a los parlamentarios que van a debatir los temas que se... que se... que surjan, que se planteen dentro del Parlamento Europeo. Todos los diarios se enfocan a que a mitad de año Europa va a ver cómo se puede derechizar dicho parlamento o al contrario se puede quedar mucho más estable como ha estado ahora en donde las fuerzas digamos que están están parejas entre los progresistas y los conservadores. 2024, año electoral.